Música Muy buenas amigos, bienvenidos a Martínez Game Bros, Chechu con vosotros Y vamos a jugar hoy un poquito de Witcher Voy a coger misiones que tengo y las vamos a hacer directamente A ver, tengo solamente ya 4 aquí en el mapa de Novigrado y Belén Y me las quiero ir cogiendo, ¿no? Al menos esta voy a intentar a ver si no es un evento o algo de eso Vaya, esta es una de las que no se pueden coger O voy a probar a ver si es que hay que esperar hasta que sea de día o algo de eso Porque ya me ha pasado varias veces que hay misiones que no me deja coger, no sé por qué Nada macho, no me deja Vale, aquí tenemos otra de las que tengo Me voy a teleportar aquí Para que veáis un poco donde es, aquí está Percha del Cuervo Bueno, ya estamos aquí en la zona, vamos a ver si esta sí nos deja cogerla Vamos a ver, esto parece que sí Ofrendas al Supremo Maldijo la aldea Háblame más del Supremo Buscando broza Muy bien Ahora lo que tienes este Vale, ¿qué tienen de malo vuestras ofrendas? Vamos que son pobres, no hay más que ver como visten y tal De panceta Estos quieren sacarme comida Debería hablar con ese Supremo Vamos a ver Pues la misión se llama Un Dios Codicioso Vamos a ponernoslo Ya me iba yo a Bastardo Hijo otra vez Un Dios Codicioso Buah, nivel 7 Qué pena Vale, pues este es el altar, ¿no? Usar Vamos a meter ahí Allá no va adentro ¿Qué será? ¿Qué será? Vamos, que hay una cueva, ¿no? Un pozo o un algo Sí, efectivamente hay un monstruo ahí ¿Qué será? Será un criaño de esos A lo mejor que está aquí tomando el pelo La persona Pero deja pasar el sonido Uy, ahí hay mucha tela, ¿eh? Mucha gente Serán lobos Bueno, ya tenemos un olor que seguir, ¿no? Esto es una ilusión, claramente ¿Quién será? ¿Quién será? El Jetta ¿Qué es eso, tú? El supremo lo llaman ¿Qué es esto, tú? Cosa más rara Se ha puesto de porrísimo ¿Qué es eso, tú? ¿Qué es esto, doctor? Eso nada, ¿no? Vamos a tener que matar a este tío Llevas aquí mucho tiempo Vamos a decirle primero Un siglo así ¿Qué notas? ¿Qué notas? Bueno, eso tiene razón Tengo una idea, voy a matarte Yo creo que le voy a decir eso, ¿no? Dios, qué bicho, ¿eh? Enorme, chaval ¿Qué coño será? Mira, nos da muchas cositas Saliva de monstruo Corazón de monstruo, todo de monstruo Vamos a ver, porque aquí está la forraba El cabrón, ¿no? O no hay nada Bueno, un cofrecito Que siempre viene bien Me va a quitar leche Un librito Licores Perfecto Bueno, a mí me parecía que estaba estafando al personal Y se merecía la muerte Igual vosotros opináis diferente Un diamante Mira qué bien Esmeralda Joder, estaba forrada encima el cabrón Pues nada, vamos a subir Y le decimos Habla con los campesinos Para decirles que ya no le tienen que traer cerveza y panceta El supremo ha muerto Que frikis, que frikis Bueno, pues misión cumplida, amigos Lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Si es así, un like siempre nos ayuda Y nos vemos en el próximo